La noche del martes, creo que era, en un momento determinado, pues había una mesa con una señora. Entonces, bueno, la señora había llegado, vino andando, traía solamente una mochila, cosa que tampoco nos resultó nada extraño, y cuando bajó a cenar, dijo que iba a venir un amigo suyo a cenar con ella. Pues bueno, pues vino el amigo, cenaron, fueron extremadamente amables, yo estuve hablando un poquito con ellos. Entonces, bueno, después de la cena, sobre las once y algo, les enseñaron la bodega, 40 años, bien vestidos, ella me dijo, la directora, que parecía que llevaba una peluca, pero bueno, nada, con una documentación suiza. Se subieron a la habitación, y entonces, a la una y algo de la madrugada, pues llaman a recepción y hablan con la persona que está un poco de seguridad por la noche. Entonces llaman y piden que, por favor, que ha cenar muy bien, pero que les apetecía comer algo más, y que si les pueden hacer alguna cosa. La señora, en la seguridad un poco, le dice, mire, la cocina está cerrada y yo no le puedo hacer nada. Hombre, por favor, le insisten bastante. Entonces, bueno, como nuestra filosofía es que no decirle nunca no a un cliente, pues él dice, bueno, ¿le puedo preparar algo yo? Lo que pueda, una ensaladita. Ah, pues bueno, pues una ensaladita no serviría, ¿no? Mientras, lo que pensamos es que mientras está preparando la ensalada, ellos me imagino que además estarán comunicados para saber, oye, pues sube, baja, tal. Se viene por aquí, baja, entra por esta puerta de aquí, abre una puerta, abre esa puerta que tiene otra cerradura, viene por aquí, todo esto está oscura, viene por aquí y con esto oscura, abre una linterna y tal, entra, coge las botellas y tal, se viene, se viene aquí, deja en el suelo las bolsas, cierra la puerta tranquilamente y se sube por aquí. Entonces sube a la habitación, las bolsas se suben a la habitación. ¡Gracias!